Y bueno, por la lluvia que no tuvo nunca una lluvia, de que se sembró, se sembró a fin de mayo, entre el 20 y el 30 de mayo era, y no llovió nunca, nunca, nunca. Y se trilló, lo trillamos más para sacar, para guardar para semillas, porque con el rinde que tuvo habrá dado 600 kilos, no, digamos, se salva el costo de la máquina, de la trilla, de lo otro no se salva, viste. Entonces, anduvo bajo, hay otro productor que sentí que trilló también y anduvo por ahí lo mismo, 700 kilos, creo. Se muy bajo y por falta de agua, digamos. Al no lloverle nunca, no pudo desarrollar el trigo. Así que dentro de todo conforme. Y por, sí, por la lluvia, la precipitación que tuvimos, sí, casi que se lo sembró con otro fin, era para forraje y como tuvimos forraje por los animales, se lo dejó para trillar. Y bueno, ahora llegó la época del trillo, bueno, se lo trilló y con un rinde de 500, 600 kilos, andaba ahí muy bajo. ¿Y el girasol? Y ahí va, ya, calculo una afectación, tiene por falta de agua en este tiempo, ya tendría que estar como por lo menos arriba de los 50 centímetros de altura y está con 30 centímetros, menos en parte. Y por más que le llevo ahora, ya una afectación va a tener, viste. ¿Qué expectativa tiene con el girasol? Y se tenía buena expectativa porque dentro de todo los mercados, el precio está más razonable, se podría decir. No tanto lo esperaba, pero se lo podría, más o menos estaría. Pero ya se está viendo que, calculo que un rendimiento va a tener, según ahora cuando llueva, calculo un rendimiento de 40, 50 por ciento menos va a tener por la gran sequía que hay. ¿Cuánto tiempo sin llover en esa zona? Y deben ser como siete meses, calculo, desde principios de mayo, por ahí habrá sido la última lluvia. A la altura que estamos creo que son como siete meses, calculo. ¿Incendios por ahí? No, nosotros no tuvimos, si bien el otro día, la semana pasada, creo que era, hubo un incendio de un lote que se ha alquilado, pero el lote está trabajado, se quemó los alambrados. Nada más, viste. Y sí, a otros sí, a un primo mío se le quemó creo parte de un lote de trigo y a otros también, viste, rastroja. Gracias. 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 Gracias.